Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Uvegi y hoy en la receta yo voy a enseñar un clásico que es un tiramisú. Para empezar entonces, yo voy a utilizar acá 4 huevos, vamos a separar las claras y las yemas. Entonces vamos a tamizar 4 yemas en un bol y después vamos a agregar 4 cucharadas de azúcar refinada. Después vamos a llevar estas yemas para un baño maría, entonces acá yo tengo una olla con el agua caliente y vamos a poner el bol arriba y vamos a mezclar bien hasta derritir el azúcar. Así que derritiré el azúcar, entonces vamos a sacar el bol de baño maría, vamos a ponerlo en la batidora y vamos a batir por cerca de más o menos 10 minutos. Después de este tiempo vamos a agregar acá un queso, este queso es un macapone o también puede ser un cream cheese. Entonces acá vamos a agregar 350 gramos de queso, después vamos a batir hasta que se mezcle bien, vamos a sacar de la batidora y vamos a reservar. Ahora entonces vamos a poner en un bol 4 claras de huevo y también 4 cucharadas de azúcar refinada y vamos a llevar al baño maría también hasta derritir el azúcar. Es muy importante en el baño maría estar siempre mezclando porque si usted no mezcla puede cocinar las claras o las yemas. Después que yo pasar el dedo así y mirar que no hay ningún grano de azúcar, que derritió todo, vamos a batir hasta que se quede un merengue. Después vamos a sacar este merengue y vamos a agregar en las yemas también que está con nuestro queso. Vamos a mezclar bien y nuestra crema está lista. Y ahora vamos a hacer el montaje. Para hacer el montaje yo tengo acá un aro, pero usted puede hacer también en un bol o también puede hacer como monoporciones también sin problema ninguno. Entonces vamos acá, yo tengo galletas champán y vamos a mojar las galletas champán en un poco de café. Este café solamente yo lo hice sin azúcar, un café fuerte. Entonces vamos a mojar las galletas en el café y vamos a ponerla dentro del aro. Después de eso vamos a poner la crema, vamos a poner las galletas también mojadas con café y la crema y vamos a hacer camadas hasta que se termine con la crema. Después que yo puse la crema por la parte de arriba, vamos a dejar liso y después vamos a llevar en la nevera por cerca de más o menos tres horas. Después de eso vamos a tamizar un poco de cacao arriba de nuestro tiramisú. Vamos a tamizar el cacao, vamos a sacar el aro que está envuelto y tenemos nuestro postre listo. Este postre es muy sabroso. Usted puede también hacer como yo hablé como un postre individual o también hacer este montaje sin problema ninguno. Y usted ha gustado esta receta, quieres aprender muchas más cosas de repostería y decoración artística de pasteles, entonces suscríbete ahora mismo en nuestro canal acá del YouTube y clica en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!